Terminamos del inglés, jajaja, ¿no estuvo bueno? Oye, Jerry, ¿trabes tu video? Es hora de pasar al reportaje de Sahit. Es hora de pasar al reportaje de Sahit. Lo hizo mejor que Archie. Olvídate, Archie. Soy Livers, el día de hoy decidí sacar algunos de los carros que tenía ahí nomás empolvándose para que algunos artistas pudieran explayarse sobre ellos. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Muy buen Charlie, a ver cómo se te ocurren estas locuras, oye. ¿Por qué vas a pintar mis carros? Bueno, fíjate que los vi en tu estacionamiento y dije, no te puedes quedar con esos carros así tan lisos. Exactamente. Cuéntame cómo creaste este concepto. Mira, esto salió unos buenos vinos, una gran idea con mi socio, buscando nuevas alternativas y nuevas cosas originales para que la gente de verdad disfrute, porque ya los eventos están como muy gastados, muy monótonos, ¿no? Ya es nuestra séptima edición. Uno puede agarrar cualquier lienzo, ¿no? Como los tatuajes y todo, pero carros de lujo. Fíjate que es una... en la primera edición fue muy atrevido, porque imagínate que le llegues a marcas de este nivel y les diga, oye, te invito a un evento, pero quiero pintar tu cofre. Como que las marcas han creído en nosotros, y eso pues nos tiene muy contentos, porque la gente está creyendo mucho en el proyecto. Y a ver, cuéntame de los artistas que participan. Son de diferentes lados de la república, son artistas muy reconocidos, el 95% son mexicanos. Tratamos en la gira de darle preferencia a los locales, por una forma de incentivar el arte local, y que ustedes los medios puedan conocer esos artes que están impresionantes, ¿no? Ahorita a ver si al menos me pintan un calzón o algo. Los lentes, ¿no? Muy buen Fermín, qué placer encontrarte aquí. No, pues el placer es mío, ya sabes, encontrarme con mi nieto favorito siempre es un placer. El día de hoy, ¿qué locura vas a hacer? Muchas locuras, pero la principal es pintar este carro, y pues bueno, posteriormente llevarlo a mi casa. No, no te lo voy a regalar, pero eso sí lo lavé para que esté al puro tiro, ¿eh? No empieces de mala copa otra vez, ¿eh? ¿Y en el momento te vas a dejar inspirar o ya traes como un bocetito, una idea? Yo creo que voy a pintar a un rey calavera, para que sepan quién es el padrino de la abundancia. Muy buen Abdalai, tú sí, Abdalai, siempre, ¿verdad? Siempre, así es. A ver, cuéntame, ¿qué vamos a esperar esta noche? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué locura? Los voy a llevar a la cuarta dimensión. Este bonito auto lo vamos a transformar en un auto que va a pasar por diferentes dimensiones a mil kilómetros por hora. Les vamos a dar lentes 4D a todos, no son los lentes del cine 3D, esos no sirven con mis obras. Y van a poder ver las diferentes dimensiones de la obra. Qué buenos eventos estos, arte, autos. Sí, padrísimo, a mí me encanta todo lo relacionado con el arte y pues los coches están hermosos. Bueno, la verdad es que yo ya me engenté, entonces le voy a encargar mis carros aquí al Calavera. Vénganse nada más, vamos a despedirnos de él. Me voy a Calavera, ahí te encargo el changarro, ¿eh? Ah, pues ya sabes, cuando quieras te repito. Eso es todo. Felicidades, ¿eh? Te va quedando chula. Muchas gracias. Eso es todo. Regresamos al foro de Sal del Sol. Ahí nos vemos. Porque yo ya me voy a dormir.